A3 Innova Nómina A3 Innova Nómina es la solución online de Walters Kluber que optimiza la gestión laboral de tu despacho y te permite trabajar de forma colaborativa con tus clientes y sus empleados. Con esta solución puedes acceder a la información sobre el negocio de tus clientes de forma ágil y eficiente, a través de vistas configurables, y saber en tiempo real datos como el número de contratos por su tipología o los empleados que se encuentran en situación de incapacidad temporal. A3 Innova Nómina aumenta la productividad de tu despacho ya que cuenta con un alto volumen de formatos de carga masiva de datos para que la mecanización de información sea inmediata. También está dotada de avisos de control de la información, detalles de cálculo y simulaciones que te ayudan en tu día a día a ofrecer un mejor servicio a tus clientes. A3 Innova Nómina se integra con A3 Innova Portal del Empleado para que puedas trabajar de forma colaborativa con tus clientes ya que ellos pueden introducir directamente en esta herramienta información como el alta de empleados, los conceptos variables mensuales, las incapacidades o los permisos retributivos de su empresa. A su vez, tu cliente mejora la comunicación con sus empleados ya que puede delegar en los mandos intermedios la gestión de determinadas tareas y los empleados pueden consultar o solicitar cambios de su información laboral a través de esta solución, accesible también desde una app. A3 Innova Nómina se integra también con A3 Doc Cloud, la gestión documental que te permite compartir la documentación digitalizada con tus clientes y evitar de este modo la generación de listados o el uso de papel, aumentando la eficiencia de tu negocio. También incorpora la firma electrónica de documentos, por lo que puedes ofrecer a tus clientes un servicio adicional para que la gestión con sus empleados sea ágil y segura. Además, permite la integración con soluciones propias o de terceros a través de APIs con las que podrás aumentar la escalabilidad de tu negocio ya que te permite trabajar la información de forma externa para maximizar tus proyectos y aumentar los servicios que ofreces a tus clientes. Y todas estas y otras funcionalidades con todas las ventajas en seguridad y accesibilidad que ofrece un entorno cloud. Empieza ya a trabajar con A3 Innova Nómina, la solución online de Wolters Kluber que optimiza la gestión laboral del despacho y te permite trabajar de forma colaborativa con tus clientes. Más imábar u, ¿estasínhándonos? Tomamente WALTERS Kluber Gracias por ver el video.